Quiero todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré aquí otra vez Sea lo que venga a confiar en ti, alabaré en el anochecer Quiero todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando Diez mil razones para alabar Quiero todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Uh, 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 uh Y se acerque tu gloria Mi alma cantará de tu amor sin final Dez mil años y por la eternidad Quiere todo lo que soy, alabe al Señor Con todo mi corazón De tu grande amor, cantaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré